Hola a todos, bienvenidos a mi canal. No, no, no estoy en el canal de Tuber via Juner, aunque aquí tenéis este maravilloso, ¿cómo se llama ahora? Setup, ¿no? Es una palabra muy moderna, pero bueno. Pero el tema es que gracias a un amigo Tuber, pues vamos a hacer una reseñita de estas consolas, las Super Pocket de Blaze, y la verdad es que es algo que tenía ganas de hacer y gracias a él, pues lo vamos a hacer un poquito antes de que lo tengáis en las tiendas, y bueno, serán buenas, serán malas, pronto lo veremos. Pues nada, vamos adelante y ¡adentro! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, que en este caso os traigo Sendas Consolas, Hyper Megatech, Super Pocket, que son dos consolas compatibles con Evercade y creadas por Blaze, ¿vale? Os las voy a mostrar un poquito para que las veáis. Empezaremos por la Taito Super Pocket, ¿vale? Decir que el packaging es bastante chulo, ¿vale? Es realmente chulo, como veis, es bastante chulo, aquí nos explican las cosas, pero va bastante justito, bastante apretado. Tener cuidado al abrirlo, porque si no es fácil, hay que relajar la caja, y la verdad es que la caja es chula, ¿vale? Vamos a sacar el contenido, un segundo, salgo el plano de pantalla, ¿vale? Y esto es lo que tenemos dentro al abrir la caja, ¿vale? Tenemos una especie de póster y la consolita. Primero vamos a mirar el póster, que el póster básicamente, pues es esto, Expand your Super Pocket with Evercade Games, y bueno, aquí lo ponéis, más de 400 juegos disponibles, etc. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver lo que es la consola en sí, porque no hay mucho más que ver en ese sentido, ¿no? Del resto del tema de publicidad. Bueno, aquí tenemos el insert de este, y ojito, os recomiendo que la saquéis por aquí, ¿vale? Porque si no, podéis romper esto, o sea, lo suyo es sacarla por aquí, hacer un poquito de juego, para intentar que esto no se abra, ¿vale? Que a nuestro compañero, amigo, le pasó, pero bueno, no me pasa nada, esas cosas pasan. En fin. Bueno, aquí tenéis lo que es la consola en sí. Se ve pequeña, ¿no? La veréis pequeña, a algunos os parecerá muy pequeña, pero es bastante manejable, ¿vale? Esto es lo que vemos por detrás. Estos son los mandos, los L1, L2, R1, R2, vistos desde atrás, que como veis, bueno, no son lo más cómodo que se puede ver en la vida, pero reaccionan bien. Y luego el resto de cosas, pues aquí tenemos el auricular, tenemos un, el, para encender y apagar, el cable de carga, y el resto de botoncitos. Pues voy a encharla, ¿vale? Voy a encharla. Ahora veis la pantalla. Como siempre, no sé si hará justicia a cómo se ve realmente. Ahí veis el logo de Hiper Megatech. Una de las cosas que sí que me ha llamado la atención muy favorablemente, es el tema del volumen. Bien, la XP tiene un sonido un poco bajo. Esta... Como veis, peta bastante. Suena muy bien. Me ha gustado cómo suena. La verdad es que suena bastante más fuerte que la XP. Y la pantalla, aunque aquí igual no hace justicia, se ve bastante guay, ¿vale? Ahora vamos a poner un juego, por ejemplo. Para que veáis, Operation Wolf, o el Budwebobler, Rastan, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo ponemos a cargar el juego, ¿vale? Ya lo tenemos cargado. Os lo acerco a la pantalla para que lo veáis. Es eso, vamos a darle. Ahí. La verdad es que los controles son buenos. O sea, realmente se maneja bien con la cruceta. Se maneja bastante bien, ¿vale? Es una cruceta que reacciona bien, un buen tacto. Los botones también están bastante majos. Y, bueno, ya lo veis, el mítico Rastan, detallito y eso. En modo difícil, por cierto. Bueno, en modo difícil, en modo normal. Realmente no es en modo difícil. ¿Vale? Lo que, por ejemplo, es muy mal acostumbrado. Como se suele decir. ¿Vale? Y este juego es exigente. ¿Vale? Pero es lo que os digo. Los controles bien. O sea, pues hacer todos los... Os vuelvo a recordar de este juego. Ahí abajo estaba aquella espada. Podías saltar más alto. Podías hacer un salto alto y caer. Y, bueno, una serie de historias. ¿Vale? Ahí lo veis. Vamos. Y lo dicho, el volumen. Es que ahora lo tengo un poco bajado. Pero suena realmente espectacular. Bueno, veréis. Como suena bastante fuerte. Ahora lo voy a subir. Esto sería más o menos al máximo. Viene muy bien. ¿Vale? Y no sé si hace justicia. La pantalla como se ve. Se ve realmente bien, ¿eh? La verdad es que se ve bastante... Bastante guay. A nivel de brillantez y todo eso. Al ser IPS se ve bastante baja. Bueno, saliendo de ahí y viendo cosas. Por ejemplo, los ajustes. Podemos cambiar la proporción de pantalla. Píxeles perfectos. Pantalla completa. Y las scanlines. Esto ya lo que teníamos en la XP y la OS. No es nada nuevo. Con lo cual tampoco voy a mostrar. Pero se pueden cambiar para hacerlo más a tu gusto. Luego puedes guardar partida. Que como veis hay varias ranuras por juego. Cargarla. Los controles. ¿Vale? Te lo dice aquí que valen. Los ajustes. Como os he dicho hace un momento. Y reiniciar. Y salir del juego. Podemos salir del juego. El catálogo no está en nada mal. Voy a bajar el volumen. El catálogo no está en nada mal. Tenemos el Rast and Sarra. Como os he dicho. Tenemos Space Invaders. Hay dos variantes. El Fireland Story. El Legend of Cates. Que lo tuve en ZX Spectrum. Denny Zlan Story. Que también tuve. Y es una maravilla. Wolfiet. Este era el posterior a Quix. Bubble Bobble. El mítico juego. Bubble Bobble. Bueno. Este lo tenemos que poner. Boogie Bob. Ahora se me queda el sonido bajo. Lo subo un poquito. La verdad es que la selección de juegos de esta consola está muy bien. A mí realmente me gusta. Hay varios que son hiper mega clásicos. Como puede ser Bubble Bobble. El Operation Wolf. El. Bubble Bobble. El Ninja Land History. Esos títulos. Y luego tienes otros que quizá no son tan conocidos. Pero también son bastante míticos. Como son el Rachel Action. El Football Champ. El Growl. Y otros que hay por aquí. O sea. Nada mal. La selección para mí está bastante bien. A mí me gustan. Y ya solo por Rastal. Bubble Bobble. Bubble Bobble. Operation Wolf. Y el Football Champ. Y el Elevation Action. Yo ya me vendía la consola. O sea. Estaba bastante bien. En ese sentido. Bastante cargado de contenidos. ¿Vale? Pero recordad. Que esto. Es un Evercade. Y diréis. ¿Vale? Y como se pone la función Evercade. Pues bueno. Os vais aquí. Salir del juego. ¿Vale? Volvemos al menú principal. Y aquí en el menú principal. Le dais aquí. Y entonces os pone Evercade. ¿Vale? Pues aquí le dais a Evercade. Os dice que hay que insertar cartucho. Os vamos a poner un cartucho. Y proseguimos. Fijaos que nos pone. No se ha insertado ningún cartucho. ¿Qué es Evercade? Si le damos abajo. Nos dice lo que vale los cartuchos. Y podemos ver los diferentes cartuchos. Nada mal esto. Está curioso. ¿Vale? El código QR. Descubre más. Pero bueno. No. Voy a meter un cartucho. En este caso. El de Core Master mismo. ¿Vale? Y volvemos atrás. Ahora detecta el cartucho. Y entonces lo que podemos hacer. Por ejemplo. Voy a poner un cargo en juego. Es muy curioso. Un caso que me ha pasado con este cartucho. Que está el Psycopinball. Psycopinball me funciona en la Evercade original. ¿Vale? Pero no en la UBS y en la XP. Pero sí aquí. Le damos. Y es lo que os digo. En la XP. En la UBS no funciona. Y aquí en la original sí que me va. Cosas raras. Y funciona perfectamente. ¿Vale? Sin problema. Ya lo veis. ¿Vale? Y esto sería. Pues como os digo. La función Evercade. ¿Vale? Salimos del juego. Volveríamos a ese minum principal. Y si le damos aquí. Pues podemos poner Taito. Que serían los juegos de Taito. Evercade. Que serían cartuchos. Y tema de instalación. Pero esto ya es. Tema pues. Que pues. Pantalla. Tema pantalla. Sonido. Idioma. Dificulta. Lo que hemos dicho. De poner modo fácil o modo normal. El código legal. Créditos. Etcétera. Vale. O sea que bueno. Que aquí están ya los créditos. ¿Vale? Cosas curiosas. Que tiene la máquina. Está bastante bien. ¿Vale? En fin. Ya os digo. No es que sea súper configurable. Pero tiene opciones. Interesantes. El catálogo no está mal. No está mal. Quizá el de Capcom es más comercial. Como veremos. Más tarde. Pero. Este está plagado de variedad. Sobre todo variedad. Variedad de juegos. De muchos estilos. Y algunas pequeñas joyitas. Juegos no tan conocidos. En fin. Como veis. Se controla bien. Tiene detalles bajos. El. Lo que es el. El diseño es chulo. Los colores son. Está también bien. Lo que hemos dicho. Que quizá estos gatillos. No acaban de ser muy. Muy de eso. Quizá eso no sea tan bonito. Pero todo lo demás. Bien. Y el material es bueno. Y el sonido. A mí me ha encantado. Lo repito. Sonido. Súper fuerte. Nada que ver. Con el sonido. Como sonaba en la. Como suena en la XP. Que es bastante más. Olojito. Aquí es bastante potente. Suena muy bien. Y el altavoz suena muy bien. Bueno. Pues esto sería. Como os he dicho. La consola. Taito. Vamos a pasar a la consola. Capcom. A ver qué tal. Venga. Adelante. Proseguimos con la siguiente. Con la. Super Pocket. Pero la Capcom. ¿Vale? Esta tiene menos títulos. Tiene 12. Tiene un PEG más pequeño. Si os fijáis. Este viene enumerado como 2. La otra viene enumerado como 1. Y aquí nos lleva los contenidos también. Las características. Bueno. El SDC. A ver. Precargado los juegos. Bla 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 bla. Ya sabemos. Pues nada. Ya lo tenemos abierto. Ahora. Lo dejamos caer. Suavemente. ¿Vale? Como se suele decir. Suavemente. Déjate caer. Y. Ahí tenemos. Veis. La caja por dentro. Acto seguido. El mismo papelito. No sé para qué dos veces. Con lo cual. Una cosa. Es que sí que es un poco distinto. Mira. En esto. No lo he mostrado por detrás. Que también salen algunas cositas. Si os fijáis. Bueno. Pero no deja de ser las instrucciones de la máquina. ¿Vale? Ostras. Mira. Gana 10 cartuchos de Berkait. Sign in the newsletter. Ojo. Puedes ganar 10 cartuchos. Vale. Y aquí nos dice. Si está cargada. Fijaros. Los pilotitos. Power on. Se pone. Aquí. Charging. Una luz roja. Y. Cuando está ya. Cargada. Verde. Eso está bien. ¿Vale? Aquí las cositas. Todo muy claro. Las instrucciones. Lo que sí que. En este caso. No hay. Son instrucciones de los juegos. Como había en la Evercade XP. Que teníamos las instrucciones de los juegos de Capcom. Aquí no. Olvidaos de las instrucciones de los juegos de Capcom. ¿Vale? Pues ahora voy a sacar la consola. Como os he dicho. Hacerlo. Mejor. Dándole. Un pequeño empujón por aquí. Y aquí tenéis la Capcom. Que es quizá más bonita. Estos colores así. Amarillo. Azul. Está bastante bonita. Pero el contenido a mí no me llama tanto. ¿Por qué? Porque tengo la XP. Y la XP tiene los cartuchos de Capcom. Los juegos mismos de Capcom. Muchos. Incluso alguna más. Algunos más. Entonces este. En este caso. No me resulta tan atractiva. Para mí. Para comprarla yo. Pero a los que sois fans de la compañía. Pues os va a gustar más seguramente. Steve Fighter 2. Strider. El Mercs. 1942. 1943. Vien y Comando. Capcom. Final Fight. Robot in Wars. Calls and Goals. Mega Man. Y los Street Fighter. Bueno. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito el sonido. Como veis. Bastante fuerte. y voy a poner quizá final 5 en todo lo demás es igual las mismas opciones, todo igual no os voy a mostrar nada que no hayáis visto antes la reselección de personajes y todo igual controles, todo, todo, todo este lo único que pasa si que harás eso en algún punto de las de los LIR por ejemplo los juegos de Steel Fighter por ejemplo, ahí si que lo usarás pero ya os digo en general esos botones te tienes que acostumbrar a donde están, no es lo más cómodo la verdad, pero he visto otras consolas con este factor de forma no es nada nuevo o sea que no es lo más cómodo vale que todo lo demás es igual es igual es la consola es igual de bonita quizá más estéticamente que el anterior que la de Taito y bueno ya la veis la selección de juegos está muy bien y todo lo demás ya os digo es exactamente lo mismo aquí entrarías en cartucho de arcade luego lo de instalación ahí hay las configuraciones y todo eso a ver ellos dijeron en este caso la gente de de Blaze que esta consola la idea es venderla a un público más joven bueno esa es su quizá su su idea ¿no? pero yo personalmente creo que no va a ir a ese público el público más joven no está muy interesado en estas consolas igualmente yo lo veo una opción más barata evidentemente una buena opción en ese sentido a ver estamos hablando de una consola de 60 euros realmente es bastante low cost dentro de lo que se mueve teniendo en cuenta que tienes todo el catálogo de la arcade y todo eso pues está bien está bien en ese sentido material es bien pantalla que se ve bien a pesar de que el tamaño podría ser mejorable evidentemente podría ocupar un pelín más y llegar a 3 pulgadas un poquito más estaría bien aún así no es tan pequeña como puede parecer ¿vale? no es tan pequeña o sea si yo en esta consola sí que puedo jugar también sí que la puedo usar para jugar evidentemente habrá juegos y hemos de ser honestos que no funcionarán tan bien habrá juegos que no habrá juegos como no sé los juegos de modo Tate no no funcionarán demasiado bien en esta consola no es el punto donde esta consola va a brillar precisamente el tema modo Tate ahí no no va a brillar es evidente juegos como un cathedral indies la gran pantalla más que 16 no la gran pantalla de me quiero referir de la XP no lo vas a tener aquí evidentemente aquí vas a verlo muy chiquitín los Tate olvidados como os acabo de decir pero todo el resto de juegos los que eran tipo 4-3 los más clásicos y todo eso van a funcionar bien van a funcionar bien en fin a modo de conclusiones ¿vale? porque ya no me quiero alargar mucho más como sabéis aquí veis el piloto está azul está está encendida está bien está todo correcto esto está bien lo de los pilotos a modo de conclusiones podríamos decir que es eso estamos ante una consola barata una versión barata una versión low cost podríamos decir de la Evercade para el que no se quiera gastar esos 130 euros que vale la Evercade que no se los quiera gastar que no esté dispuesto a gastarse eso hoy por hoy en la portátil pues tiene esta opción a la mitad de precio que no está nada mal la verdad no está nada mal tiene sus deficiencias una pantalla mejorable esos botones traseros que tampoco es que sean muy necesarios tan como están puestos no son muy útiles también hay que decir que mucha parte del catálogo no los usa en ese sentido no los vais a necesitar demasiado normalmente pero que quizá no está en el mejor sitio pero lo que es el material está bien es un material bien hecho es pro en ese sentido es pro es parecido a la Evercade de XP en buen material o sea esas cosas las tiene necesaria bueno pues es relativo quien no tenga quien quiera una opción portátil y no quiera como os he dicho la versión de XP por su precio por lo que sea pues tiene esta opción mejorable si pero si lo valoramos lo demás calidad precio como se ve como se juega y todo eso yo lo veo una buena opción una buena opción una opción más y y bueno lo que pasa es que claro esto de numerarlas hacerlas así como siempre nos preferiríamos cartuchos de Capcom preferiríamos cartuchos de Taito evidentemente pero bueno esperemos que algún día lleguen aunque es complicado es complicado y ya sabemos que no es una cosa fácil pero bueno en todo caso en general me parece que está bien hecha es una buena consola lo que sí que le podemos decir que sí que tiene para llegar a un público digamos casual es que todo es muy directo si ya las anteriores lo eran es aún más en tema de actualizaciones ellos dicen que realmente no quieren que sea demasiado de actualizar o sea que realmente sea poner y jugar y olvidar no como la XP que tienes actualizaciones tienes el juego del mes aquí no hay juego del mes eso también va a lograr ciertas cosas y en ese sentido pues es como más digamos simple pero bueno pagas menos también valorar todos esos detalles ¿vale? valorar todos esos detalles si tenéis la XP os va bien y todo funciona bien es necesaria esta no realmente pero si no la tenéis os gusta Taito os gusta Capcom una de las dos o las dos si sois muy fans y queréis y también queréis los cartuchos de ver Kate y darles un tiento genial excepto ya sabéis los juegos modo Tate los vais a ver muy chiquitines no van a lucir y los juegos como Castle Hidral pues mejor en la XP de lejos y en la VS de lejos y también es una buena opción a los que la original ya no os interese el TFT de la original que era bastante la pantalla bastante más cutre pues esta es una opción decente pero también hay que decir que la pantalla de la original era más grande en fin yo por ejemplo me he comprado la Taito las dos no no lo veo necesario en mi caso con la XP tengo los Capcom no necesito las dos pero no sé si seguirán haciendo muchos más modelos estamos hablando de tan bien son numerados quien sabe quien sabe en fin yo le doy un aprobado a la consola en general le doy un aprobado me gusta me gusta la consola con sus carencias pero me gusta y también hay que valorar mucho su precio y unido precio calidad que ofrece y todo eso pues estamos en una consola que aprueba aprueba no digo con gran nota pero sí que aprueba vale y ya os digo una buena opción si queréis portátil y XP os parece cara bueno si este es el tema baterías de la XP pues tenéis hoy por hoy esta consola que está bastante bien pues nada agradecer una vez más a Tubervijuna la gentileza porque ya sabéis que esta consola faltan aún días para que salga pero gracias a él os la he traído al canal vale pues aquí hasta aquí llega espero os haya gustado y bueno si os gustan ya sabéis por menos de 60 euros tenéis una consola oficial ya sea Capcom o Taito con un catálogo bastante majo de juegos pero que además le podéis añadir los cartuchos de Vercade por su rata correspondiente y por cierto y repito porque esto era en las conclusiones que se me han quedado largas el tema del sonido me ha gustado que suena bastante fuerte es bastante más fuerte que la XP en eso pues ya está gente un fuerte abrazo nos vemos muy pronto un saludo y chao y chao y chao y chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.